Estamos de regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, son las 7.19 de este miércoles 5 de abril. Una vez más, saludamos a este equipo del Gobierno de la Mañana y de inmediato vamos a iniciar nuestra ronda de comentarios dándolos buenos días, presentando el análisis de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Ruiz, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá, que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Que ya no sean mis primeras palabras para felicitar a todos esos quisquellanos que ejerciendo con dignidad la profesión del periodismo, hoy en este día rendimos tributo a su noble pues ejercicio. Porque efectivamente desde Marat, en la Revolución Francesa, hasta acá, el hecho y el arte de comunicar para llevar la verdad al conocimiento del colectivo tiene una trascendencia y una nobleza única, porque la fuente del progreso y el crecimiento humano es el conocimiento. Y conocer es saber, y se sabe por lo que los periodistas dicen. Por eso me gusta mucho esa frase de George Orwell, que dice que la libertad de expresión es decir lo que nadie quiere hoy. Pero vamos en materia inmediatamente. Miren, yo decía en días pasados que a partir del caso Calamar, no había en República Dominicana un empresario o un político que no tuviera un pie en el tribunal. Y efectivamente con lo que es el conocimiento del día de ayer y ya la evacuación de la falla, el fallo de las medidas de coerción respecto a este caso, pues hay algunas ideas sueltas que quisiera compartir con ustedes. Porque en el caso de Donald Guerrero, de José Ramón Peralta, se dictó prisión preventiva con la declaración del caso complejo por 18 meses. Pero en el caso de Gonzalo fue sencillamente arresto domiciliario. Esta es una sentencia, este es un fallo de equilibrio que al final me deja muchas confusiones, porque nunca llegaremos a saber si el fallo fue por presión, si fue por ajuste o si fue por complacer. Entonces en ese caso yo me pregunto, en el caso Calamar, ¿falló el tribunal o falló el sistema? Miren, lo primero es que vamos a ver algo jurídico rápidamente. La sentencia para mí es equilibrada porque de tres, que era toda la atención pública, te mandan dos presos y te mandan uno a la casa. Lo primero es que hay que entender lo que es el sentido de la presunción de inocencia y que esta fase del proceso era para conocer la posibilidad de sustracción o no de los imputados del mismo. Y sobre todo que los bienes jurídicos o los elementos a proteger no se vieran amenazados por la permanencia en estado de libertad, que es el estado natural, el de excepción es la prisión, de los imputados. En este caso, pues el tribunal valoró una serie de elementos y con los mismos presupuestos, dos presos, uno para la casa. Lo primero es que lo que le queda procesalmente a estos imputados es primero la apelación, porque le corresponde en ese sentido. Pero también pudieran estrenarse asumiendo lo que dice el capítulo 3 del Código Procesal Penal en su artículo 238, que es la revisión de las medidas de corrección por ante el tribunal de control. Esto es, según dice el 238, lo siguiente, cito, revisión, salvo lo dispuesto especialmente para la prisión preventiva, el juez en cualquier estado del procedimiento, a solicitud de parte o de oficio en beneficio del imputado, revisa, sustituye, modifica o hace cesar las medidas de coerción por resolución motivada, cuando así lo determine la variación de las condiciones que en su momento los justificaron. En ese caso, ellos pudieran presentar nuevos presupuestos de arraigo diferentes a los que se presentaron en esta primera fase, para validar lo que es la revisión de esta medida, sino lo que le queda es esperar la revisión de oficio a los tres meses y así sucesivamente. Las quintilas probatorias que tiene el Ministerio Público en este caso no constituyen prueba sólida mientras se averigua el caso, porque según se dice, no hay un nivel de delación, porque los delatores primero no están tipificados como tal en el Código Procesal Penal. Atención, Manuel Conde. Entonces, en ese caso, cuando usted habla de eso, y sobre todo la prohibición constitucional de la autoincriminación, donde efectivamente el tribunal, por un principio de control difuso, debe controlar esa parte. Y cuando usted tiene que hay un nivel importante allí de gente que está diciendo, sí fui yo y yo lo hice así, debió el tribunal inmediatamente establecer, pero en el momento que toma la fase procesal, pues no tiene los méritos para ir preso. Calificaban para tener lo que era la libertad. Pero ya veremos a partir de ahí lo que esto sugiere. En términos estructurales de República Dominicana, ¿qué es lo que veo con esto? Lo primero, hay un nivel de previación y de privilegio y de incentivo al chivateo, y al yo meto la mano, yo me robo mi cuarto, después voy y tiro para adelante al otro, y ya yo me salí con la mía, porque lo que se confesaron como estructuradores de estas operaciones, ¡tan suelto! O pero entonces, ¿cómo los políticos tan presos, sin un nivel de basamenta justificada en ese sentido, a nivel probatorio de consistencia para tener prisión preventiva, o, y lo que hicieron el rebus tan suelto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los políticos que están uno en casa y dos presos? Son tres figuras políticas, sí. Los tres tienen arraigo, sí. No representan peligro de fuga, no. No amenazan bienes jurídicos, no. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre José Ramón, Gonzalo y Donald? ¡Ninguna! Entonces, ¿por qué le dan a uno prisión domiciliaria y al otro preventiva? A los otros preventiva. Si los presupuestos son iguales, debieron todos salir. Si los presupuestos son iguales, debieron todos estar presos. Pero si los presupuestos eran iguales, las medidas, debieron ser iguales. ¿Por qué son medidas diferentes? Ah, porque como reza Nicolás Maquialero en su libro del príncipe, la sabiduría consiste en distinguir la naturaleza del problema de elegir el mal menor. El mal menor, en este caso, ¿cuál sería? Óyeme, tener un excandidato presidencial preso es una vaina para cualquier gobierno y para cualquier sistema de justicia en una fase prima. Entonces, ¿por qué falló el tribunal? Por presión mediática. Por Marcha Verde, dándole a unos prisión preventiva. Por la marcha del PLD, soltando a Gonzalo. Entonces, ¿por qué falló el tribunal? Entonces, ¿falló el tribunal o falló el sistema? Al final, lo que quiero decir con esto, es que el principio de igualdad es fundamental. Y se supone que si es a todos, es a todos. Ustedes conocen el chiste de la monja. Un chiste muy malo, ciertamente. Que habla de que entraron a un convento a violar a una gente. Vamos a violar a todas las monjas. Y dice uno, la más vieja, no, por favor, que es una viejita. Tenga contemplación. Y dice la viejita, no, él dijo a todas. Oigan, ¿qué cosa? Entonces, el Ministerio Público va a tener que perseguir a todos. Y usted tiene ahí, entonces, en este caso, la imputación de Gorimoya. ¿Y de dónde es Gorimoya? Es del PRM. Usted tiene la mención de Mérido Marte, que tomó licencia. ¿Y de dónde es Mérido? Del PRM. Entonces, el Ministerio Público está obligado a ir tras el PRM. El Ministerio Público está obligado a ir tras los empresarios. El Ministerio Público está obligado a ir tras la familia. El Ministerio Público está obligado a ir tras todos. Entonces, en ese caso, los políticos tienen la cultura del tape. Aquí no hay manera de usted distraer 10, 5 mil, 15 mil, 20 mil millones de pesos. Si no es con el concurso de todos, señores. Entonces, en ese caso, yo me pregunto, ¿quién diablos hará política mañana? ¿Quién quedará después que todas las cabezas ruedan? ¿Qué sistema nos quedará para poder seguir desarrollando esta República Dominicana que exige, pues, crecimiento, que exige progreso y que necesita en la estructura estable, social y económica? Por eso, yo me pregunto, ante este caso calamar, con este fallo del tribunal, ¿falló el tribunal o falló el sistema? Me remito a lo que dice mi buena amiga, la senadora Farideh Raful, que dice que esto apenas comienza. Y digo yo, nueva vez, que a partir del caso calamar, no hay un político ni un empresario dominicano que no tenga un pie en el tribunal. Ahí se los dejo. ¡Llévatelo, cundo! ¡Llévatelo! 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 Gracias.